El mediocampista seguirá su carrera en Stuttgart a cambio de 8,5 millones de dólares por la totalidad del pase. Entérate de quién se trata. Los equipos argentinos siguen sufriendo bajas en sus planteles debido a las diferencias económicas que se manejan en el exterior. En esta oportunidad, Estudiantes no podrá contar con una de sus figuras para el inicio de la Superliga. Se trata de Santiago Ascacibar, quien seguirá su carrera en Stuttgart de Alemania. Luego de varias idas y vueltas, los dirigentes del Pincha llegaron a un acuerdo con sus pares del conjunto alemán y recibirán 8,5 millones de dólares por la venta del rusito. El mediocampista de 20 años estuvo en la mira de Zenit, pero su pase se cayó cuando los rusos contrataron a Matías Kranevíkter. Sin embargo, Juan Sebastián Verón, presidente del Pincha, tenía unas bajo la manga. Además de Ascacibar, la idea de la dirigencia es desprenderse de Juan Foyt, quien tendría todo acordado con Tottenham. La transferencia se haría en una cifra que ronda los 10 millones de dólares.